de lamentada a los panamericanos despilfarros deuda pública y desvíos ocurrencias y negocios inconfesables el recuento de un gobierno que inició con las lecturas de la biblia emilio gonzález márquez el sexenio de la corrupción un serial de 10 capítulos en la señal de todos el sexenio de la corrupción